Murieron en un asalto dos policías auxiliares del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros Bansefi. Esto ocurrió en el municipio de Huautzinango. Los uniformados trasladaban dinero cuando fueron emboscados por un grupo de ladrones que huyó con 500 mil pesos. El fuego cruzado alcanzó a dos policías y a un ciudadano que estaba en la zona. Los elementos perdieron la vida en el lugar y la otra persona fue trasladada al hospital más cercano. El caso continúa en investigación.